En definitiva, el divorcio entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez no solamente les incumbe a ellos, pues en medio de todo este gigantesco escándalo, la familia de ambos ha salido a decir su verdad. A través de redes sociales se han hecho muchísimas indirectas, o al menos así lo han dejado ver. Pero de repente, y para sorpresa de todos, la mamá de Lorenzo salió a defenderlo. Y pues sabiendo que ya iba a hacer noticia, aprovechó y declaró en contra del hermano de Chiquis Rivera. El divorcio entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez sigue siendo un tema que tiene demasiadas especulaciones. Hasta la fecha todavía no sabemos cuál fue el motivo de su separación. Pero déjame te platico que en días pasados una revista comentó que la separación se debió, porque la hija de Jenny Rivera estaba cansada hasta la coronilla de que el cantante llegara en estado inconveniente y arremetiera contra ella. A Chiquis siempre le han preguntado sobre esta situación, y a pesar de que ella no lo confirma, tampoco lo desmiente. Pero ahora fue la mamá de Lorenzo Méndez quien decidió hablar del tema. Y vaya que habló. Un programa de televisión muy particular. Estaba comentando del caso entre Chiquis y Lorenzo, y se recordó el momento en el que el cantante estuvo detenido por supuestamente haber realizado actos en contra de su exesposa Claudia Galván. En todo este embrollo hay una persona que ha dado tremendas indirectas, y es el hermano de Chiquis Rivera, Johnny López. Muchas de las frases de Johnny han desatado algunos rumores sobre si efectivamente Lorenzo sí arremetió en contra de Chiquis en algún momento, algo que el propio pastor de la pareja desmintió a través de las cámaras de televisión. Pero la intriga pues ya está ahí sembradita, y sí que le han echado agua para regarla y que crezca mucho. Es ahora Paula Méndez, la mamá de Lorenzo, quien quiso salir a dar la cara por su hijo, y de una vez por todas ponerle un hasta aquí a Johnny López. Justamente en un video publicado por el canal del programa Suelta la Sopa, una usuaria quien dice ser la mamá de Lorenzo, aprovechó para mandarle un mensajito a Johnny, quien según esto influenciaba a Chiquis, para que ella volviera con su ex, y nos reveló tremendos detalles. En un primer comentario se puede leer lo siguiente, como dicen ahí, Johnny sí es un cizañero, él nunca quiso a mi hijo Lorenzo, él siempre quiso que Chiquis volviera con Ángel del Villar. El día que fuimos a entregarle el anillo de compromiso a Chiquis, Johnny le hizo un berrinche y lloró muchísimo, fue él único que no la felicitó. Pero como todo en las redes sociales, estas te atrapan, y la mamá de Lorenzo no se quiso quedar con un solo comentario. Ya aprovechando que estaba sacando todo lo que tenía adentro, escribió lo siguiente, yo nunca contesto nada, pero cuando tocan a tu hijo, te tocan el corazón, mi hijo no arremete en contra de las mujeres. Si no lo saben, a Lorenzo lo declararon, en la corte inocente, en el caso de Claudia Galván. En diferentes ocasiones la mamá de Lorenzo, ha salido a desventir varias cosas que se han dicho sobre el cantante, pero esta vez fue mucho más allá, revelando que entre él y Johnny, ni siquiera hay una buena relación. Recordemos que el hermano de Chiquis Rivera, en muchísimas, muchísimas ocasiones, ha enviado mensajes en los cuales pretende, hacer quedar mal a Lorenzo Méndez, y esto pasó desde el día 1, que la pareja anunció su matrimonio. Anteriormente pudimos ver que la señora Paula y Chiquis Rivera, sí tuvieron una muy buena relación, de hecho, en el cumpleaños pasado de la mamá de Lorenzo, la empresaria le mandó un arreglo de flores, la señora Paula con todo el corazón se lo agradeció, agregando que tenía solamente los mejores deseos para la cantante, a quien de hecho calificó como una persona sumamente noble. Después de estas declaraciones, los medios de comunicación empezaron a decir que la mamá de Lorenzo, estaba dando una indirectota, asegurando que su hijo fue el culpable de su separación con Chiquis. Doña Paula desmintió esto, asegurando que una separación es de dos personas, y si una relación no funciona, no solamente es culpa de uno, sino de los dos. Rápidamente ella le pidió a todos los usuarios, medios de comunicación, fanáticos y público en general, que no se apresuraran a juzgar ni a Lorenzo ni a Chiquis, y con estas declaraciones también pidió, que no vaya a salir un titular diciendo, la mamá de Lorenzo Méndez apoya más a Chiquis que ni a su propio hijo. Para nada, únicamente ella se dedicó, a llenar de halagos tanto a Chiquis como a Lorenzo, asegurando que su hijo es una persona de muy buen corazón. ¿Será que entonces la relación entre Chiquis y Lorenzo llegó a su fin por culpa de Johnny López? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de que la mamá de Lorenzo haya hecho esas declaraciones? ¿Crees que el hermano de Chiquis sí la convenció de que terminara su relación con Lorenzo? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. ¡Ya por fin es viernes! Espero que tengas un fin de semana precioso, increíble, chulísimo. Pero por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.